Estaban conviviendo a las afueras de una casa, de repente desde un vehículo les comenzaron a disparar, fue la agresión con arma de fuego hacia una familia, las balas hirieron a un menor de 16 años a quien en una camioneta llevaron a la Cruz Verde Marcos Montero, pero llegó sin signos vitales. Minutos más tarde al mismo puesto de socorro llegó una mujer de 77 años de edad junto con otro joven de 16 años, familiares del ahora oxiso quienes permanecen graves de salud al recibir varios impactos de bala en el cuerpo. Los causantes escaparon en un vehículo en color blanco, todo parece indicar a que se trató de una confusión y los atacantes iban contra sujetos que se reúnen en la privada Cabañas, en la colonia El Quintero, en Tlaquepaque. Con imágenes de Enrique Robles, reportó para Guardia Nocturna de Tráfico ZMG, Armando Parra.